El Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia ha comentado la revisión de la postura nuclear publicada el viernes por Estados Unidos y ha expresado su decepción con el contenido antirruso del documento. El ministerio manifestó que lamenta que Estados Unidos actualice sus planes nucleares, acusando a Rusia de reducir su umbral nuclear y de tener un comportamiento agresivo. Añadió que emprenderá las medidas necesarias para garantizar la seguridad nacional. Puntualizó que Moscú solo recurrirá a las armas nucleares en dos escenarios, en respuesta a una agresión con el uso de armas nucleares contra Rusia o sus aliados, o en caso de uso de armas convencionales que amenacen la seguridad del Estado.